Mi nombre es Laura Granado, soy profesora de la unidad educativa José Martín. Mi denuncia es acerca de cómo los buhoneros abusan en el peso, tienen todos los pesos alterados y cobran mucho dinero por ciertas legumbres, frutas y no hay nadie, absolutamente nadie, que haga referencia a esto. Los pesos venden 650 gramos por un kilo, además el costo es excesivamente elevado. Me parece que el gobierno nacional a través de la alcaldía y los entes regionales deben atacar esta anormalidad que se ve en función de los buhoneros que venden en la calle.